Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que tú quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Llego en el alma pena y llanto, no puedo confeder Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quedó en mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Gracias por ver el video.